Ay chicos, voy a ir a visitar a mi amigo Alde porque me acaba de decir por mensaje de texto que vaya a ver lo que es algo importante que me tiene que decir, así que vamos a su casa que queda que hacer, que se preguntarán, esta no es mi casa, pues yo les dije que tenía que reformar mi casa, que tenemos que hacer otra casa, porque esa casa era de Alde y me la alquiló por un tiempo, así que ¡Alde! Ay sí, 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 por acá, tengo que venir a arreglar su tabeca arriba también, sí, 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 a dejar preparado todo esto de acá ¿Qué estás arreglando Alde? ¿Qué estás haciendo? Por acá, por acá, por acá, también, en la barra de desplazos ¡Ale! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Ay, es verdad, 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 hola, hola, ¿cómo estás, Mora? Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Perdóname, perdóname, me estoy hablando un poco apurado y atareado porque, 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 porque ya te dije, ¿no? Ya te dije, ya te lo he dicho Está el Epic, Alde, está el Epic ¿Está el Epic? Epic, que por la ventana te salieras, bro Permíteme, ya Bueno, se fue Adiós, 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 Adiós ¿Qué es lo que tienes que hacer Alde? No entendí Ah, ok, ok, perdóname, perdóname, es que estoy muy, muy, muy ocupado Es que, ya te había dicho, ¿no? Ya te había invitado, ¿no? Ya te había comentado No, me dijiste que tenías algo importante que decirme, me lo viste por mensaje, pero no me dijiste nada más Ah, bueno, 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 perdóname, perdóname, ok, vale, 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 muy bien Lo que es, es, es que la verdad, el día de hoy voy a organizar una fiesta en la noche En la casa esa blanca de pura allá Que, 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 pues bueno, creo que es bastante espaciosa, ¿no? Para tener una fiesta y, y pues solamente te quiere decir que estás totalmente invitada a la fiesta, claro Así es que quiere decir Estoy viendo a Epic en la casa de, de André Ah, lo estás viendo ahí Sí, sí Ay, sí, casi es Epic, ¿no? Ay, es Epic Sí, también estoy invitado, espero que vaya, ¿no? Espero que no se tarde mucho en entrar Pero entonces, vamos a hacer la fiesta ahí ¿Y, y, 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 y a qué hora es? Porque yo también quiero ir Quiero para esta fiesta, pero está preparada Bueno, 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 pues la fiesta va a ser, eh, como eso, de las 7 Ok, está bien, perfecto Ok, voy a, voy a ir, pero sabes, antes que nada, ¿sabes de qué momento? Es un momento de una meta de like ¡Un reto de like, sí! ¿Cuántos likes para este video? ¡No, Alde! ¡Vamos! ¡Mil uno! ¡Mil uno likes, chicos! Así que no olviden dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy es baño ¡Baño! Si ustedes pueden, baño en los comentarios les estaré dando un cura de ositos ¡Sí! Bueno, Alde, te dejo porque tengo que ir a hacer mis cosas Y te voy a ir a tu fiesta, ¿ok? Muy bien, muy bien, ahí te voy a mora, vale, vale, nos vemos, mora ¡Ay, chicos! ¡Tenemos una fiesta! ¡Pues un día de este tiempo que quiero ir a una fiesta! Porque ese tiempo no iba a una fiesta Y quiero ir a una fiesta y tengo que estar preparada Por cierto, había visto... ¿Qué fue yo? ¿Alguien respiró ahí? Por cierto, iba a ir a ver a André Pero vía que estaba en su casa Y no sé si sigue acá ¡A ver! ¡Hola! A ver... ¡Ay, ¿por qué? ¿Por qué la contraseña de su puerta literalmente es tan fácil? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Pero aquí vas a llamar a la policía Andrés y soy yo, Mora! ¡Ah, eras tú, Mora! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Pero me puedes explicar por qué tu contraseña es uno, dos, tres ¡Ah, chispas! Me había olvidado de cambiarla El otro escenario me dijo que era uno, dos, tres Pero ahora no lo cambió ¡Es que literalmente fue lo primero que puse! ¡Lo primero que me metió! ¡Ay, Dios mío! Perdón, es la seguridad del policía del pueblo ¿Qué te puedo decir yo? Bueno, venía a visitarte porque había visto que el Epic estaba por acá Y de repente se desapareció ¡Ah, no, mi hermano vino de visita! Venía a despedirse porque iba a volver a su viaje por la selva ¡Ah, está bien! Sí, ya sabes, iba a comer monos y eso Venía también a decirte que si te invitaron a la fiesta de cumpleaños La fiesta que está haciendo Alde en la casa esa blanca que está por allá ¡Ah, la fiesta que va a haber por acá! Sí, en la que te está diciendo si te invitó Alde o no Pues sí, ¿por qué crees que estoy todo elegante? Mira, mira el uniforme Sí, te invito... ¡Oh, y entonces deberíamos ir a la fiestolita, ¿no? Ah, pero yo voy al rato, tú tranquila ¿Seguro? Nada, mejor vamos ¿Seguro? Nada, mejor, mejor me quedo Sí, toma, toma una sopa de macaco ¿Yo para qué quiero una sopa de macaco? No me des nada Pues me la dejó mi hermano, toma No, no quiero, quédate ahí a tu casa Mejor, no, 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 no quiero Ay, adiós Llévate tu sopa de macaco Horrible Dios mío Chicos, parece que también está André invitado a la fiesta esta que está haciendo Alde Así que vamos a... Yo creo que voy a ir yendo ya a la fiesta porque ya es bastante tarde Y pensé que quería ir con alguien Pero pues ya André dice que tiene cosas que hacer Y el Epic está por la selva ahí Entonces no podemos Entonces voy a ir a visitarnos para ver ¿A quién ha invitado Alde a la fiesta? Hola Hola, Mora Bienvenida, bienvenida Hola Pasa, adelante Hola, Mora, hola ¿Mora? Hola Es que la puerta está muy rara Se pone invisible Está muy rara Es verdad, es verdad Bueno, así la vamos a dejar abierta Ok ¿Qué pasa, Mora? ¡Qué bonito! Ya ves, ya ves Claro Mis fiestas como siempre bien épicas, ¿no? Bien bonitas ¿Cuántos globos? Muchísimos Y mira cuántas comidas ¡Qué bonito! Ay, y eso ¿Qué dice? Dice el rey Minecraft Ay, ese está en peligro Claro Oye, Alde, ¿y a quién nos has invitado a tu fiesta de... ¿Qué estás haciendo? Ah, mira, aquí llegó una de las invitadas Ay, no puede ser Invitaste a Merlina ¿Por qué invitas a Merlina? Ella Ay, ya le gusta Spartor Ay, perdóname Pues es que invita a todos los del pueblo Ya sabes que soy bien amiguero, ¿no? Voy a esperar Voy a esperar a que termine su plática Y me respeta Pásate, Merlina Siéntate cómodo Bueno, chicas Aquí hay un poquito de comida Pero tengo que ponerme a preparar algunas cosas Como, por ejemplo, el pastel, ¿no? En lo que llegan No sé más En lo que llega Epic André Spartor Entre otros, ¿no? Así que me voy a poner a... Vas a preparar el pastel Yo te acompaño Yo te quiero ver Me quiero ver Me quiero ver Pero no se preocupen Vamos a agarrar primero los ingredientes Por acá Claro que sí Los bonitos ingredientes Los bonitos ingredientes Hay que agarrar también el agüita La leche Todo eso Vamos a empezar a preparar aquí Tranquila, chicas Tranquila Se me pega mucho Tranquila las dos Tranquila Ya, ya, por favor Miren, miren Para hacer esto Necesitamos poner primero Lo que vendría siendo Un poco de agua La ensuciaste Perdóname, perdóname, Merlina No te preocupes, Merlina Puedes ir al piso de arriba Al baño a cambiarte No te preocupes No te preocupes, Merlina Qué rico Oye, por cierto Voy a ir a investigar Qué está haciendo Porque no confío en Merlina Así que espera Vale, vale, vale Está bien Oye, por cierto Escúchame ¿Qué pasa? Van a venir más invitados Para saber cuánto me tengo que demorar Ah, van a venir más invitados No sé si venga a lo mejor el gato con botas Voy a que venga el gato con botas Ok, ok, espérate Ya vengo Voy a investigar esto Chicos Miren Merlina Acaba de ser ensuciada por Alde Chicos Miren Se está Se está bañando Se está bañando No, no ve No, no ve No, no ve Que la estamos viendo Que se está bañando Miren Está Ay, no puede ser Chicos ¿Por qué estoy viendo abajo Que dice Herbrugar? No sé Qué está pasando Chicos Pero Ay Y Y Bueno Ya se está limpiando Parece que está todo normal Parece que solamente Se está limpiando Lo que Alde La ensució Así que vámonos Ay, no No, no voy a espiarla Más bajo de aquí ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es? Es mi invitado Ah, es el buen gato con botas Bueno, te dejo hablar un poquito con él Lo que preparo unas cosas Ok Déjame, preparo algo Hola gato con botas ¿Cómo estás? ¿Eres nuevo por acá? Eh, hola ¿Cómo estás? Preciosa ¿Qué pasa? Ay, Dios mío Ay, yo me he intimidado por un gato Soy el gato con botas La leyenda Ay, increíble Ay, increíble Siempre quise conocer un gato con botas Chicos Adiós gato con botas Me voy Chicos Conocimos al gato con botas Y encima Viamos a Merlina en la ducha Ah, ah Vario ¡Gracias!